¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡La caribeña! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4.500 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 35.95. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Esas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza con juegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número siete. En la tercera balota tenemos el número dos. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número uno. Cero siete veintiuno. Cero siete veintiuno es el número ganador de hoy, 10 de enero del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Tubará, en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.